Amigos, un nuevo video. Arrancamos con esta seguidilla que estamos haciendo en el ascenso europeo. Pasamos por la Champions League y ahora llegamos a la Bundesliga. Bundesliga 2. 2 Bundesliga. Y arrancamos con el Hansa Rostock. Hansa Rostock, uno de los equipos importantes del fútbol alemano que estuvo en su momento en Bundesliga. Llegó a la tercera división, a la Tres Liga. Y ahora, hace un tiempito, si no me equivoco. O no sé si la temporada anterior estuvo en tercera. Pero bueno, ahora lo tenemos en la Bundesliga 2. El Hansa Rostock. Y no tenemos muchas caripelas. De paso, vamos a ver qué equipos estuvieron sumando alguna que otra cara. Por ser nueva o porque le llegó un jugador. Mirá, Munzi, ahí tenemos una cara nueva. Va a cara nueva. Tenemos una cara dentro de Hansa Rostock. También para saber qué equipos tienen muchas caras. Beerins, una cara que llega. Jugadores que llegan con cara. Ahora, bueno, dos jugadores. Hamburgo. Ahí lo tenemos, el Hamburgo, que descendió. Y se le está complicando, ¿eh? El ascenso alemán. Se le está complicando. Un par de temporadas. Asciende y desciende. El Hamburgo ahora se le está complicando. En Bundesliga 2, el Hamburgo. Pasamos al Schalke 04, equipo que acaba de descender. El Schalke, Flick. Kaminsky con cara nueva, ¿eh? Kaminsky es cara nueva. Estaba también Kavak, pero creo que pasa por el lado del Liverpool. Queda la cara. Está el escaneo dentro del juego. Churlin, no. Bueno, el Schalke es un equipo para agarrarlo y volverlo a reconstruir, ¿eh? Dentro del juego. Y llevarlo a las grandes noches europeas. Pasamos al Werder Bremen. Otro de los que descendió. Y que tiene muchas caras nuevas. Caras nuevas. Tiene muchas caras escaneadas dentro del juego. Y otro de los que se puede reconstruir. Es un equipo para reconstruir. Werder Bremen. En dos Bundesliga. Así que ya tienen dos equipos fuertes. Si quieren agarrar esto, más o menos, que debe estar algo armado. Y lo pueden reconstruir. O pueden ir, por lo menos, a un Nuremberg también. Que hace un par de años está pasando en el ascenso alemán. Y no puede volver a la primera. Y con algunas caripelas. Y con estadio. Que es importante. No es poco. Es un lindo estadio. La Nuremberg dentro del juego. Para jugar un modo carrera bien personalizado. Con varias faces. Con las camisetas. Con los kits. Y con estadio Hanover. Con los 96. Además de tener estadio Hanover también. Unos que descendió hace un par de años. Y se le está complicando. Murohia. Con 70 en la cara japonesa que estaba hace un tiempito. Hace un par de años. Tiene que tener cantos de hinchada Hanover también. Así que bueno. Eso suma un poquito más también. Y estadio. Y algunas caras. Así que es un equipo que yo a veces utilizo. En algún modo carrera. En Mundial Liga 2. Falta un par de jugadores que yo jugaba en su momento. Como Araguchi. Que ahora está en Unión Berlín. Que tiene el escaneo. A Araguchi. Lo sumaron hace poquito. Bueno. Pasamos a Hanover. Pasamos a Dinamo Dresden. Ahí ya estamos viendo equipos más. Desconocidos en el ámbito internacional. Pero. Que están ahí entre Bundesliga 2 y 3 Liga. Dando vueltas. Y con cara nueva. De Borrello. El australiano. Caripela que llega. Muchos escaneos viejos. Están llegando en esta edición. Y sobre todo en Alemania. Muchas caras del 2019. 2018. Están llegando este año. Por ejemplo la de Borrello. Que fue escaneado en su paso anterior. Llega ahora en el juego. Por lo menos que llegue. ¿No? No está mal. Antes que se pierda. Tenemos a Shrek. En el Erksebirke. Erksebirke. Tenemos varios jugadores. Con poca media. Dentro de Erksebirke. Medio complicado. Pero bueno. Es un equipo que. Empezarías a contratar jugadores. Con Caripela. Obvio. Meijer, Saler. Kennedy, Breckbrooks. Para el Rengenbrooks. Tenemos cara nueva para Veste. Veste. Nueva cara para el fútbol alemán. En este caso en las dos Bundesliga. Mientras vemos los demás jugadores. George. Nacho Reiner. Para cerrar el Resenburg. El Resenburg no es el Holsten Kale. Mirá Corb. Buena caripela. Para el Hellstein. Camiseta Puma también. Me gusta. Mirá Erksebirke. Otra cara. Hay unas cuantas. Bueno. Dos por ahora. Me parece que no hay más. Pero. Por lo menos. Acá tenemos otras. Arp. No tenemos Arp. Escaneos que llaman a la Bundesliga. Y que bueno. Como pasa con la Premier League. De a poquito empieza a nutrir un poco el fútbol de ascenso alemán. Pasamos del Holsten Kale. Al Karl Jürer. Karl Jürer que también se fue al descenso. Creo que llevaste a la tercera división. Está un poco complicado. Bueno. Con ganas de volver a la 2 Bundesliga. Esperemos que vuelva. Karl Jürer. El Karl Jürer. Kaufman. Diferentes jugadores. Para la 2 Bundesliga. Con Kaufman 72. El punto alto. Igual que el arquero. Gersberg. Vamos con el Paderborn. Que acaba de descender. Ascendí y descendió. El Paderborn. O Ascendí se mantuvo una temporada. Ahora me viene a la duda. Por el tema que estuvo el estadio. Y el estadio. No. Ya lo tuvo el año pasado. El año pasado ya estaba en. No. Estaba en primera. No. Se mantuvo una temporada. Y ahora descendió. Ahora descendió. Creo. Creo que es otro de los descendidos. El Paderborn. Con Hartman. Con 60. Bueno. No sé si ya tenía el estadio. Y estaba en segunda. Creo que la temporada pasada descendió. Bueno. Ahora se me hizo una laguna. 72. Te doy por el Cerny. 70. Para Jat. San Hansen. Con 69. Si. Con. Ocology. Con Face. Bueno. Bien. Como dije en el video. De. De. El Championship. Que perdí mucho el tema del ascenso de los jugadores. Y también de los ascenso de descensos. Porque no juegue mucho. FIFO 21. La verdad que. Le perdí el rastro. Algunas cuestiones. De la temporada. Porque me pareció nefasto. El FIFO 21. De Mayer con una cara muy vieja. Así que bueno. Me voy a poner al día. Con FIFO 22. Que pinta bastante bien. Tenemos. A mi equipo de Alemania. Mi equipo de Alemania. Mi primer equipo de Alemania. El San Paoli. Con Caripela. Bugstaller. Mi delantero. Lo tenemos a McKinnack. No hay muchas caras. Y tampoco el kit. Es uno de los mejores. Que tuvo el Paoli. Pero. Está bastante bien. Pocas caras. Los reales. Para el Paoli. Pero bueno. Se mantienen. Quizás esta temporada. Lo puedo mandar a la tercera. Y. Hacer la resurrección. Del Paoli. O dejarlo en Mundeliga. Empezar a arrancar en Mundeliga. Una sola cara real. Sí. Una sola cara real. Y ahí ya tenemos al capitán. Sierreis. Con la banda. De Cap Time. Tenemos al Darftab 98. Con Virenz. Freyfer Holland. Con banda de Capitán 71. Hazula. Lo tenemos ahí. No sé si es el serbio. Croata. O por ahí. No sé. Al. Al. Albano. Creo que. Alguno de esos. De ese dominio. Hazula. Pasamos a Escarque. O me estoy confundiendo con otro. Hazula. Que a veces pasa. Riddle. Stelnike. Y. Makatounakis. Para que pase el Darmstadt. Y así pasamos un equipo más. De esta banda de Liga 2. Seguimos al Düsseldorf. Düsseldorf. También con estadio. Y. Bueno. Que se juega el descenso. Ya hace un par de temporadas que la está peleando. 71. Zimmerman. Sobotka. 72. Tenemos a Prip. Cara nueva. Prip. Cara nueva. De Prip. Klaus 72. Peterson 72. Hennings con 72. Muchas caras nuevas estadios. Bueno. Tenga en cuenta. Bueno. Modo carrera. Hoffman. Otro para tener en cuenta. Era el Munchen. En 1860. Que está en tercera. Pero. En su momento. Tuvo el estadio también. Ahora no lo tiene. Dentro de los juegos. Porque a veces se utilizaba. Vayaña Sarina. Del Bayern. Ahora lamentablemente. Se quedó sin estadio. Pero bueno. Se puede. Ahora se puede editar un estadio. El estadio genérico. Lo puedes hacer un poquito más. A tu gusto. Aunque no deja de ser un estadio genérico común y corriente de FIFA. Pero está un poquito mejor eso. Así que. Bueno. Quizás sería un poco más de personalidad. Y luego es de otro color. Y se nota diferente el estadio genérico. Estadio genérico. Estadio genérico. Así que pasamos al Heidenheim. Eidenheim. Eidenheim. Pasamos al LingoStadt. 0-4. Otro de los equipos de la 2 Bundesliga. Roll, Estandera. Bilja. Kutsche. Busca el app. Diferentes jugadores. Sin escaneos. El LingoStadt. No tenemos. Si de acá aparece Poulsen. Este si no me equivoco. Este Poulsen. Cara nueva ese Poulsen. Puede ser que sea cara nueva ese Poulsen. Me parece que sí. No se hicieron el Poulsen que está en el Gladbach. Y así cerramos señores. La 2 Bundesliga. La segunda división de Alemania para FIFA 22. No se olviden de suscribirse al canal. Dejar cualquier cosa que quieran en los comentarios. Algo que quieran ver. Y lo voy a estar leyendo a continuación. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.